Que buenas vistas tenes cuando me pones a cuatro patas Si se entera de esto, mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave que soy frágil, tan dulce, una mina delicata Este es mi método, gordo, agarrote Mira mi truco, picar, forno, tomate Cocino tu cojo, quito, mate Comí, mmm, yo genero de paté Manda mensaje, dice que dice, pero no es bueno Bueno, me inscribe, suena valiente, pero de frente lo dice Manda mensaje, dice que dice, pero no es bueno Cuando me inscribe, suena valiente, pero de frente lo dice Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente Magníficamente colosal, extravagante y animal La que sabe, se aprovecha A tu cucu, yo le doy mecha Que te guste, es normal Me buscaste, lo vi en tu historial No puedo evitar ser maravillosa Dame la gola, Gina, que estoy cuidosa Soy un desaruno continental Tienen que escucharme con el arcal Nene, tu Nokia se puso pegajosa Ven y me decís, te arreglamo la cosa Hago un deliparista, es como una ladra Ladro que ladro, no tengo posar Manda mensaje, dice que dice, pero no es bueno No hace nada Cuando me inscribe, suena valiente, pero de frente lo dice Manda mensaje, dice que dice, pero no es bueno No hace nada Cuando me inscribe, suena valiente, pero no es bueno Quiero ver a esos gallitos matando a unos cuscarachas Con dos caramelitos, nene, se me empacha Pa' decir la verdad, no necesito estar borracha Tu metida es barata, no me bajas la bombacha Esta muchacha, eh Yarey con pisa, tengo de tu pisa, relajiza Me saqué la piscera al pisa Vendo mi alma por una pisa I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo es natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Yo doy esos giles, a mí ni me la amaste I'm a nasty girl, fantastic Se culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Yo doy esos giles, a mí ni me la amaste M.I.B.J.